¿Qué es la docencia universitaria? Vamos a empezar a hablar de un tema que debería ser agenda permanente de las políticas de Estado de este gobierno, que como no tiene, entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo que se puede convertir en otro genocidio? Que es la docencia universitaria, los compañeros laburantes universitarios, los alumnos de las universidades públicas. Qué problema, ¿no?, para los que pasan por la universidad pública, ver el intento de destrucción de la misma. A mí, particularmente, y que tengo muchos años y algunos títulos, me provoca un profundo desprecio y un profundo rechazo. Gracias por venir. Usted, que es un epistemólogo famoso, nos va acá a Claudio y a Hugo, nos va a contar un poco de qué pasa con esta historia del presupuesto universitario, del intento de destrucción. Venimos hablando desde que empezó el programa. De ese tema. Bueno, ahí la universidad ocupa un lugar central, diría yo. En principio, es un lugar de la universidad es acusada de hacer adoctrinamiento, ¿no? Y entonces, esa es una conversación pública importante. ¿Qué hace la universidad cuando hace su trabajo? Generalmente, la universidad es un espacio donde distintas voces conviven, distintas voces partidarias, sobre todo en los gobiernos, en la conducción de los centros de estudiantes, pero también distintas voces, porque hay disciplinas múltiples. Una universidad se define porque es capaz de abarcar todo el conocimiento que una sociedad tiene disponible, con ciertas tensiones. El otro día, en el curso que yo doy, conversábamos que hay saberes que quedan afuera de la universidad, ¿no? Y entonces, esa es parte también de un proceso de deliberación y de disputas dentro de la universidad, para decirlo que los terraplanistas terraplanistas no tienen representación en la universidad, ¿no? Los antivacunas no tienen representación en la universidad, y entonces eso, tampoco los astrólogos, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la universidad se plantea, de alguna manera, un sistema de conversación epistémica de qué conocimientos está dispuesta la sociedad a hacer que circulen, que se validen y que sean parte de un proceso de decisiones que la sociedad toma, y qué conocimientos no, ¿no? Entonces, este gobierno también plantea eso, plantea una agenda anticientífica. Por ejemplo, el propio presidente dice que no existe el cambio climático, no existe el calentamiento global, ¿no? Y entonces ha sacado la Argentina de la Agenda 2030 y de los compromisos que eso significa, y eso tiene una consecuencia enorme, negativa, ¿no? No solamente para la Argentina, sino para el planeta, digamos, ¿no? O la población mundial. Así que eso es lo que en la universidad, entonces, es importante por eso, y el gobierno está dispuesto a disputar, por eso nos acusa a nosotros que hacemos adoctrinamiento, y ha inventado un sistema de denuncias, ¿no? Un mail de denuncias a docentes universitarios que hacemos nuestro trabajo y que ellos entienden que es adoctrina. Y entonces eso, podríamos decir, esa es la primera disputa importante que hay. Y después que sí hace política con la universidad, ¿cuál es la política? De achicarla y efectivamente llevar a una agenda de la dictadura, no en el sentido de que se proponga imponer conocimientos, pero sí en el sentido de achicar la universidad a que no tenga la relevancia social que tiene la universidad hoy, ¿no? Que hemos construido a lo largo de estos 40 años de democracia, porque pasamos de una universidad arancelada, chiquita, que no hacía investigación, y que tenía exámenes de ingreso, a una universidad con ingreso irrestricto, eso ya es, digamos, una agenda totalmente diferente para una universidad de la democracia en la Argentina, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? La universidad no es un dispositivo pensado para la segmentación social, sino al contrario. La universidad forma parte de los mecanismos o de las posibilidades de igualación social, o de igualdad social, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que pasa en Chile, a lo que pasa incluso en Brasil, ¿no? En Brasil tienen un examen de ingreso que se llama vestibular, y ese examen de ingreso efectivamente parte de la sociedad brasileña en dos. Las universidades son públicas, entonces quienes tuvieron educación privada en primaria y secundaria, rinden el vestibular, pasan a la pública. Quienes hicieron educación pública, rinden el vestibular, rinden mal, quedan afuera, y si pueden, pasan a la privada, y entonces siempre están en la peor educación. Nosotros aquí en la Argentina, la universidad pública es la mejor educación que se pueda tener en el país, ¿no? Incluso los pre-universitarios. Y discutimos nosotros siempre con nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la provincia, pero yo tengo entendido, y estoy dispuesto a defenderla, que la educación primaria, secundaria, los jardines maternales que tiene la universidad, son lo mejor que pueda tener el país, ¿no? Y entonces, y eso es con una perspectiva de igualdad. Y entonces el gobierno también viene a plantear una disputa política, porque lo que quiere es un proceso de achicar la universidad, y por lo tanto despojar al pueblo argentino de esa posibilidad del gran dispositivo de igualdad social, que es, sobre todo en este contexto, ¿no? Oscar. Que es la perspectiva del conocimiento. Bueno, primero te vamos a presentar debidamente, porque era tan interesante que te dejamos hablar y no dijimos quién soy. Estamos con Oscar Vallejos, que es secretario adjunto de Conado Histórica, que es el gremio que aglutina a los docentes universitarios. También es un secretario de formación de la CTA Autónoma, y también es un profesor de epistemología de la Universidad Nacional del Litoral. Así que estás hablando con muchísimo conocimiento de causa. Estaba pensando, este desfinanciamiento a las universidades, que ahora el Congreso pretende revertir, pero el presidente anticipa que va a vetar, ¿no? ¿Cómo impacta en esta misión igualadora que vos decís que tiene la universidad pública históricamente en la Argentina? Impacta de lleno. Impacta en principio porque no va a haber políticas que puedan permitir que las universidades instrumenten políticas pedagógicas de sostenimiento de los sectores más desfavorecidos cuando ingresan a la universidad. El gran esfuerzo de la Universidad Pública Argentina es el primer año, que es todos pueden ingresar, pero una vez que ingresás, la diferencia entre la universidad y la secundaria suele ser grande. Y entonces para esos sectores hay que generar comisiones de trabajo, más chicas, más docentes que estén ahí. Y entonces, ante un proceso de achique del presupuesto, eso es lo primero que cae. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto se resiente el presupuesto universitario con estas medidas? Mira, lo que tengo entendido, porque me lo mandaron recién y no pude verlo, es que es un 30% menor de lo que presentó el CIN. Y el CIN se había presentado un proyecto chico, ¿se entiende? El CIN se reunió, nosotros estuvimos en la Universidad Nacional de La Pampa, en el plenario del CIN, y allí el CIN acordó el proyecto de presupuesto que el CIN iba a presentar para validar. Sobre ese proyecto, el gobierno instala el 30%, y después otras cosas más negativas. Pero volviendo a tu pregunta, entonces, el primer año es clave. Ahí, si no hay presupuesto, no hay forma de generar equipos de cátedra que sostengan esa propuesta pedagógica de una universidad. Que es la que ayuda al pasaje entre el secundario y la universidad. Pero lo ayuda sosteniendo el nivel de exigencia de la universidad. Porque también nosotros discutimos, la universidad tiene que ser de ingreso irrestricto, pero garantizando que haya ese pasaje. Que el salto de lo que puede ser desfavorecido a la exigencia de la universidad sea amparado y todos entendemos nosotros, ¿no? Y la democracia que consiste, en que la ciudadanía tenga el mejor conocimiento posible que lo da la universidad. Entonces, ahí está. Y después que la universidad no va a poder seguir sosteniendo las investigaciones, que ese es el otro. Entonces, cada vez que el presidente Milley habla de la universidad, habla en términos de docencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ni de investigación ni de extensión, ¿no? Y entonces, la universidad, decimos nosotros, y eso se logró en estos 40 años de democracia, que lo que enseña la universidad lo tiene que producir. ¿Producir qué quiere decir? O lo inventa radicalmente, produce nuevo conocimiento, o las fronteras del conocimiento se pueden reproducir adentro de las universidades. Por ejemplo, vos tenés un laboratorio de química para enseñar, esos laboratorios de química tienen que estar avanzados. Y tienen que tener equipamientos, y tienen que tener reactivos, y entonces, quienes estudian en eso, tienen que tener una experiencia de pasar por un entrenamiento científico de primer nivel. Y entonces, eso no va a ser posible con este presupuesto. Y eso también estamos discutiendo. El presupuesto, el proyecto que está en discusión, y que Milley dice que va a vetar, ¿qué resuelve? Esa ley resuelve los principales fundamentos, ¿no? Resuelve investigación, resuelve gastos de funcionamiento, resuelve extensión, y para nosotros, que somos los trabajadores y las trabajadoras, resuelve el salario. ¿Por qué? Porque como la paritaria nuestra es una paritaria fraudulenta, el gobierno se ha retirado de la paritaria, y solamente nos comunican lo que ha resuelto en otro lado, incluso desconociendo la especificidad de la paritaria nuestra, y equiparándola, en mal sentido, a la paritaria de los empleados públicos nacionales. Entonces, el gobierno se retiró de la paritaria e impone, ¿no? Siempre por debajo de la inflación. Y entonces, la ley de financiamiento establece un piso que es de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, se tiene que equiparar salario con inflación. Y ese es el gran salto, porque nosotros en diciembre tuvimos el 6% de incremento y la inflación fue del 26%. Una inflación que todos sabemos la produjo este gobierno, ¿no? En enero tuvimos cero y la inflación fue del 21%. De esos dos meses no nos recuperamos nunca más. Y el gobierno se niega, de manera sistemática, a discutir esos meses. ¿No? Entonces, y arrancamos entonces en febrero, nosotros teníamos una pauta de 10 puntos para febrero, el gobierno a eso le sumó 6, y de ahí empezamos siempre atrasados, ¿no? Entonces, frente a 40, el 16. O sea, que este presupuesto que se aprobó y que sin duda fue una derrota importante para el gobierno, significa llegar a fin de año con un funcionamiento más o menos normal de las universidades, que si no se tuviera sería dificultoso llegar, y garantizando un ingreso de los trabajadores, de los docentes... Mantener el poder adquisitivo del 2023. Mantener el poder adquisitivo del año 23. Me hace acordar a lo que discutíamos con los jubilados, que era un 13, 17% de aumento, miserable, pero bueno, el gobierno no lo quería porque de hecho lo vetó. Está amenazando con vetarlo, se anunció el veto. ¿Qué perspectiva tienen ustedes como trabajadores, como comunidad universitaria? Que, por lo que entiendo de lo que decís, y en todo caso te pido que desarrolles un poquito más, no solamente el impacto educativo, sino la creación científica, que significa el funcionamiento mismo de la universidad pública. ¿Qué están discutiendo en la comunidad educativa? ¿Y qué están articulando con otros sectores en función de que ese veto no se produzca o eventualmente sea rechazado? Esta ley vuelve a decir, la universidad tenía una manera de proceder que hemos construido en estos 40 años. Y la universidad hace docencia, es el núcleo por lo cual la ciudadanía argentina salió a defenderla al 23, porque es la titulación, digamos. Y entonces, para las primeras familias defienden eso. Empieza a ver mi familia, profesionales, universitarios. Y después, los que tienen una larga tradición, defienden la tradición de calidad de la universidad, en contra de la universidad privada. Porque no es verdad que acá en la Argentina, y eso es un debate que hay que dar, la universidad privada argentina es peor que la universidad pública. Cuando hace investigaciones, porque Filmus permitió que los investigadores del CONICET se radicaran en las universidades privadas y no en las universidades públicas. Eso lo hizo Filmus, que inventó, como ustedes saben, la idea de la educación es siempre pública, de gestión privada o de gestión estatal. Y sobre eso se permite que el dinero del Estado vaya a las privadas. Eso lo sabemos. Y eso pasó en la educación obligatoria privada y en la educación universitaria privada. Entonces, la universidad privada invierte muy poco en investigación. Y donde lo hace es porque el CONICET, por razones, ya les digo, bastante criticables, les permite a los investigadores, pagos por los dineros públicos, que solventan con dineros públicos los proyectos, se radiquen en las universidades privadas. Y entonces, la universidad pública argentina es mejor que la privada. Y también lo es en Brasil, etc. En general, las universidades privadas dan en estos países mala educación. Pero dan títulos. Y eso lo quieren. Entonces, las familias que van por el título, hacen el esfuerzo, como la familia Macri manda a sus hijos a tener un título. Pero no están interesados en la educación. Las familias que tienen un interés en la educación, mandan a sus hijos a la universidad pública. Y de hecho, del interior del país, donde nosotros tenemos universidades, como la UBA tiene enorme prestigio, incluso hacen el esfuerzo de mandar a sus hijos a que vengan a Buenos Aires y se gradúen aquí. ¿Se entiende? O sea, la universidad pública es la institución de formación superior con más prestigio en la Argentina. Y lo es sostenidamente, digamos. Sí, no solo a nivel de la educación superior, sino que, digo, no casualmente tuvimos la marcha más importante que existió en contra del gobierno de mi ley fue sin duda la marcha universitaria. Y creo que la simbología de la universidad como el símbolo de la movilidad social ascendente en la Argentina, del interés público por encima del privado, digo, que fue acompañada incluso por los propios activistas de las propias universidades privadas, estudiantes de universidades privadas y de colegios privados, acompañaron la movilización en defensa de la universidad pública. O sea, fue una cosa muy especial que indica el grado de implantación y de valor que la comunidad argentina pone allí. Exacto. Y entonces eso también muestra la centralidad de la universidad para drenar, incluso generalmente quienes están dando clases en la universidad privada, sean graduados en la pública, ¿no? Y porque cobran muy poquito. Lo que nosotros... Frente a la amenaza de Beto. Pero nosotros como Conado de Histórica estamos diciendo, se veta hoy, mañana paro y marcha. La marcha federal hay que reeditarla, hay que poner... Es lo que sale el gobierno a cuestionar, porque el gobierno ya sabe que la marcha, lo que está esperando la comunidad universitaria es que se diga la fecha, ¿no? Vayamos al paro para poder organizar y la marcha. Para que sea... Nosotros, en eso hay que articular con el Consejo de Rectores, hay que articular con los estudiantes, y las estudiantes estamos articulando nosotros centralmente con la FUA, con la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical. Entonces, entre todos esos actores sabemos que hay que hacer una marcha. Y está en disputa cómo la vamos a hacer, cómo se va a plantear, pero no tenemos dudas de que va a ser fuerte la marcha, ¿no? Y también hay una disputa acerca de dónde marchar. ¿Marchamos al Congreso o marchamos a la Plaza de Mayo? ¿No? Entonces, cuando pongamos esas cuestiones y nos pongamos de acuerdo, hay que poner fecha y hay que poner lugar. Sobre eso estamos, entendemos nosotros que hay ahí una potencia crítica y una potencia, porque está el histórico movimiento estudiantil, ¿no? De salir a la calle a defender la universidad pública. Pero, como bien vos decías, el debate de la marcha del 23 se dio en las aulas, pero se dio en las casas. Los taxistas nos decían, bueno, yo con mi hija estamos comiendo y decimos, ¿qué va a pasar con la universidad? Tenemos que salir, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la universidad, la capacidad de pregnar todos los espacios con la discusión. Igualmente digo, más allá de que Milei adelantó que va a vetar, el paro y la marcha están en línea con, obviamente, dar la batalla para que se rechace el veto. Porque más allá de lo que ocurrió con jubilados, la posibilidad de que en este caso haya otro consenso es algo que está abierto todavía, no está resuelto ni definido. Más allá de que tenemos la mala experiencia de que después de la marcha del 23 se puso el tema universitario en debate en el diputado, si no hubo quórum. Pero, me parece que por las características que tiene el tema, hay una oportunidad y por la parte, porque creo que también jubilados ha aumentado el nivel de sensibilidad y de rechazo a la política gubernamental que veníamos teniendo. Sí, yo estaba pensando en eso. Hay una parte de la población que eligió, una parte importante, que eligió votar a la libertad de avanza para el Ejecutivo, pero que eligió votar a otras fuerzas para el Legislativo con la intención de que hubiera ahí un contrapeso. Y hasta ahora, en los primeros meses, no se venía verificando que hubiera ese contrapeso, hasta ahora. Ahora empieza a aparecer dentro del Congreso, como pasó en la misma sesión donde se vota el presupuesto universitario, por ejemplo, un rechazo al DNU que le permite fondos extraordinarios para la SIDE. ¿Ustedes sienten que va a haber un rol del Congreso importante para hacer eso, a lo que parece que la sociedad lo mandó a hacer con su voto en 2023? Tenemos la expectativa de que sí. ¿Por qué? Porque también hay que mirar la textura de los temas. Entonces, hay temas en los que el radicalismo está involucrado de manera directa. En la universidad, el radicalismo gobierna la universidad. Y entonces tiene un interés de mostrarse como somos capaces de gobernar la universidad. Y entonces esa es una disputa adentro, con lo de las provincias. El radicalismo tiene compromisos fuertes en las provincias. Entonces hay que ver, para cada caso, cómo se va dando esa textura. Pero entiendo que ese es el punto importante para nosotros, como trabajadores, como central. ¿Qué quiere decir eso? No hay un consenso permanente. Y entonces sobre esa no existencia de un consenso permanente, el trabajo nuestro es hacer lo que las feministas llaman el cabildeo parlamentario. Ese es un trabajo enorme que... Están apareciendo las fisuras. Porque, de hecho, objetivamente estamos discutiendo vetos de mi ley. Vetos quiere decir que hubo... Se configuraron mayorías parlamentarias que no tenían el consenso oficial. Por eso está vetando. Y me parece que hay fisuras, y fisuras que involucran no solo una convicción social más extendida respecto a que estas políticas no hacen otra cosa que generar malestar y no resuelven absolutamente nada, sino que comienzan a aparecer señales de conflicto con sectores del poder, directamente. El debate sobre la liquidación de divisas por parte del sector exportador, la discusión sobre el retraso cambiario, las discusiones con el fondo. Cuando digo, no son discusiones solamente con el universo de los actores que están siendo más castigados. Me parece que aparecen fisuras de otro tenor que efectivamente comienzan a reflejarse también en las coaliciones parlamentarias que se generan. O sea, que ya tuviste una mayoría parlamentaria para rechazar la SID, una mayoría parlamentaria para presentar un aumento a los jubilados, una mayoría parlamentaria para plantear un financiamiento universitario, estás teniendo un escenario distinto al que teníamos ni bien comenzó mi ley. ¿Y hay una resistencia? ¿Esas fisuras agrandan la grieta? Yo siempre dije que esa grieta que se generaba a nivel de algunos medios de comunicación y que se la alentaba, era una manera de ocultar un debate político sobre los temas de fondo en la que está nuestra sociedad. Estuvo y está. En este momento el que está produciendo un corte brutal en el contexto de vida de nuestra sociedad es la actitud del gobierno que intenta construir un respaldo duro alrededor del criterio de un gobierno despótico que pueda seguir produciendo esta división entre la sociedad. Los que están habilitados a vivir en esta sociedad que lo habilita mi ley y los que no estamos habilitados a vivir en esta sociedad y que vamos a tener la garantía de un Estado que nos va a reprimir. Este es el esquema que genera mi ley. Creo que en la discusión que estamos haciendo respecto de lo que sucede alrededor del debate sobre la ley de financiamiento universitario creo que se va a expresar con mucha claridad esta diferenciación. Por eso decía que el triunfo de mi ley en el Congreso de la Nación cuando pudo rechazar el veto parlamentario a la ley de mejora de los jubilados fue un triunfo pírrico. No tengo ninguna duda. Y ese triunfo pírrico creo que va a haber muchos escollos para que lo pueda repetir. Creo en ese sentido, por eso preguntaba Oscar cuál es el debate que hay al interior de la comunidad educativa y cómo ven y cómo perciben la respuesta de la sociedad como para que creo que es muy posible si mi ley veta la ley de financiamiento universitario este veto sea rechazado en el Senado. Bien. Todo lo bueno se termina. Gracias por venir. Esperemos que la palabra de rebelión que usó Hugo tenga el espacio justo ante otro atropellido más. Gracias señora por estar acá más allá de sus partidismos futbolísticos. Gracias Claudio. Gracias a usted. Una sola cosa. No nos vayamos sin decir que el déficit cero es ajuste perpetuo. Gracias a usted. Gracias a los laburantes, a los muchachos, a las escenógrafas, a Fede, a todos los que hicieron posible este primer programa de Agenda Abierta y todos los que van a venir durante los 20 años siguientes. Pásenla muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en Somos Canal 7 de Cablevisión y 517 de Flow. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.